Los niños y adolescentes del albergue municipal denominado la Casa de los Petizos ya cuenta con renovadas instalaciones. Estas implementaciones reforzarán los servicios que les brindamos como alojamiento, alimentación, atención de salud primaria, talleres psicológicos, servicios de tutoría permanente, entre otros. Entre los espacios renovados están Laboratorio de Cómputo, gracias a la donación de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea. Biblioteca, sala de usos múltiples y un espacio recreativo donde los albergados podrán realizar diversas actividades deportivas. Participaron de la actividad el alcalde de Lima, arquitecto Miguel Romero Sotelo, así como regidores metropolitanos y Joan Hu Kim, presidente de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea. Nos ha renovado la calidad de los alimentos a través de la cocina, la calidad del profesorado, este tipo de laboratorios que ha traído de última generación. En buena cuenta estamos tratando nosotros siempre como municipio de tener países amigos de la cooperación, que nos puedan traer esa inteligencia artificial que pueda ayudarnos masivamente a mejorar las condiciones. Hemos decidido apoyar a una generación que es el futuro del país. Los esfuerzos que hacen son para que tengan mejores oportunidades en el futuro, a pesar de las dificultades que tuvieron que vivir a febrana edad. Les quería agradecer al señor alcalde por un espacio deportivo bonito, un lugar de creatividad mejor, y por todas las salas de cómputo, de biblioteca, donde pueda poder leer. Seguimos trabajando por una Lima más humanizada.